¡Suscríbete al canal! Un 27 de junio, viernes por la madrugada Mataron a dos hermanos, los de la motorizada De otra forma no podía Eran gallos de jugada Trujillo le dice a José Vámonos para el pueblo Tengo ganas de tomar Y así derecho se fueron Tal vez ya estaba de Dios O el diablo andaba suelto La policía de aquel pueblo Un poco la del estado Tenían su plan bien hecho Machucín a José desarmarlo Tenían su plan bien hecho Machucín a José desarmarlo ¡Eh! ¡Hola, Lecho! ¡Ay, qué ves, hombre! ¡Hola, amigo compositor! Ulises ¡Ea! Al verlos ya desarmados Un sujeto se acercó Este quiso Este quiso intimidarlos José se acercó José cayó José caía bien muerto Otro balazo soñó También a Chuchín mataba Malaya Malaya que lo mató En la orilla de aquel rancho Prende a dos tumbas Juro Una familia Una familia vengarse Y así vivir con amor Y otros ya se han burlado Pero de estos ya no ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!